Y esto me ayudó porque de cierta manera trabajaba empíricamente. Desde hace más de 10 años, Usai Guerrero retornó al país como uno de los miles de migrantes que son deportados desde los Estados Unidos. Al llegar a El Salvador, tocó las puertas de varias empresas para conseguir una oportunidad de trabajo, la cual le fue negada en parte por no contar con certificación laboral, a pesar de tener años trabajando en el extranjero. Es como venir en un paracaídas, aunque sabe uno que viene para su tierra, pero la idea de qué voy a hacer ahora, en qué voy a trabajar, si usted solicita un trabajo acá en el país, usted tiene que presentar un currículum, pero la trayectoria de mi trabajo era en Estados Unidos y al ver el currículum de mi trabajo, como que la empresa, al ver que yo no tenía experiencia aquí en el país, no otorgaban trabajo a un retornado. Usai se especializó en habilidades técnicas y construcción durante su estancia en Estados Unidos y migró debido a la situación de violencia que se vivía en el país. Él fue uno de los más de mil beneficiados con el programa Génesis de Nuevas Oportunidades que impulsa Swiss Contact, una iniciativa que asegura ha sido de mucha ayuda. He capacitado en el manejo del conocimiento de poder manejar una empresa. Nos han dado formularios, ejemplos de poder seguir y nos han ayudado también con Capital Semilla. Desde hace siete años, Swiss Contact ha beneficiado a 1.300 migrantes retornados de Guatemala y El Salvador con estrategias de reintegración. Otras 500 fortalecieron sus habilidades laborales y 600 más recibieron asistencia legal para la protección de sus derechos. Nosotros también, además de darle la parte esa, vamos a la parte psicosocial porque es bien importante tener la parte psicosocial, además de emprendimiento y además de este emprendimiento las competencias blandas que son aquellas competencias de las actitudes que nosotros tenemos que tomar para poder desarrollar aquel tipo de acciones. Entonces el proceso, cuando tú entras, por el lado de certificación o capacitación, lo complementas con las otras tres áreas. La Unión Europea apoya económicamente a este tipo de iniciativas con el único objetivo de crear espacios de oportunidades para los migrantes. La Unión Europea invierte medio millón de dólares en varias acciones, por supuesto, para apuntar a la integración, la reintegración, la capacitación, la profesionalización de los migrantes retornados. Para que este regreso no sea un drama, pero para que del drama salga una aventura, una oportunidad. Las áreas en las que más se han apoyado a los salvadoreños retornados son la construcción, la hostelería y el turismo, y en el caso de aquellas personas que han emprendido sus negocios, también contrataron mano de obra nacional. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.